El día de hoy tenemos ya nuestro tema, que corresponde pues a la Tierra, nuestro tema de la Tierra. ¿Qué tema es la Tierra, chicos? Nuestro planeta Tierra, ya es el tema que vamos a desarrollar. Ah, bien, claro, Jonathan, de hecho, claro, por supuesto. Para ello pues vamos entonces a empezar con la teoría, con la parte teórica, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, ¿están listos? ¿Están listos, chicos? Iniciamos entonces. A ver, ¿qué tema dijo el profe? La Tierra. Bien, chicos, hoy vemos nuestro tema del planeta Tierra, ¿no? Sus características principales, ¿ya? Las principales características como su forma, como por ejemplo sus consecuencias de su forma, las pruebas, ¿no? Y también pues sus movimientos, ¿ya? Entonces, ah, muy bien, Zulay. Comenzamos entonces, chicos. Miren, recuerden que este tema, ya con ustedes, lo habíamos visto. ¿En dónde, profe? En el básico, pues, chicos. Entonces, así que se nos va a hacer más fácil el día de hoy poder avanzar con respecto a este tema, ¿ya? Hola, Almendra, buenos días. Mira, mira lo que tenemos por acá, entonces. Algunas características correspondientes a nuestro planeta. Miren estas características. A ver, chicos, comenzamos. Primero, chicos, ¿cuál es la forma de la Tierra, no? Formas y dimensiones. Primero vamos con la forma. Miren, si es que esta pregunta, lo ves, o te la hacen, ya esta pregunta, ¿cuál es la forma que presenta nuestro planeta? Tienes que responder, entonces, tiene una forma geoide, ¿ya, chicos? Ahí está, mira, la forma geoide. ¿Y qué es esa forma geoide? Es justamente lo que conocemos. En donde el Ecuador es ensanchado y donde se da un achatamiento en los polos. Es decir, ensanchado en el Ecuador y achatado en los polos. ¿Ya, chicos? Sencillo, entonces, la forma geoide. La forma geoide, entonces, es esa forma como la conocemos, ¿no? Donde la Tierra no es una esfera perfecta, sino que es más como que gordita, ¿no? En la parte central y como que más bajita por la parte de los polos. ¿Ya? Muy bien. Hola, Casey. Chicos, pero acá, mira, quiero hacerles un agregado más. ¿Ya? Un agregado más. Para la geodesia, ya, chicos, la geodesia, que es nuestro tema de la siguiente clase, en la cual también hace medidas de la Tierra, en este caso, la geodesia a nuestro planeta le asigna una forma, pero matemática. Ah, claro, muy bien, Jonathan. Justo, mira lo que les iba a decir. Hay una forma matemática de la Tierra, y es justamente la forma de un elipsoide, pero un elipsoide de revolución. Así se llama. Elipsoide de revolución. Profis, ¿qué es esa forma? ¿Cómo es esa forma? Es lo mismo, ya, es lo mismo, pero, en este caso, la Tierra está rotando, está girando, se está moviendo sobre su eje. Ah, por eso dice elipsoide, es decir, es un elipse, un elipse pero en movimiento, un elipse en rotación. Por eso dice elipsoide de revolución, porque está girando. Pero eso es siempre y cuando te digan, ¿no?, la forma matemática de la Tierra. Ah, cada vez que diga la forma matemática. Ahí, entonces, tienes que decirle, es un elipsoide de revolución, ¿no?, que es la forma de la Tierra, pero en movimiento, ¿no? Pero si es una forma, sí, mira, estática, como estamos viendo acá, y no dice nada de formas matemáticas, simplemente, entonces, el geoide. Y, chicos, esto ya ha venido, entonces, mira, pregúntale examen de emisión con respecto a la forma convencional, ¿no?, la forma promedio equipotencial de la Tierra, el geoide. ¿Y cómo es el geoide? Y, nuevamente, repetimos, ensanchado en el ecuador y achatado en los polos, ¿ya? Y eso se ha podido comprobar. ¿Cómo, profe, se ha podido medir a la Tierra? Por ejemplo, mira, 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 mira por acá. El radio ecuatorial, es decir, esta línea hasta el centro, este es el radio. Mira cuánto tiene, 6.378 kilómetros. ¿Ya? Ahora mira el radio polar, esta línea que va hacia los polos, ¿no?, que parte del centro. 6.356. Mira, el radio ecuatorial es mayor que el radio polar, ¿no? El radio ecuatorial, esta zona, el ecuador, es mayor que el radio polar, ¿no? O también podríamos, por ejemplo, medirlo con respecto a los diámetros. Sí, chicos, con respecto también a los diámetros. A ver, mira, vamos a sacar, es el doble nomás, pues, ¿no? El doble, es decir, dos veces radio. ¿Cuánto es el radio, a ver, ecuatorial? ¿Cuánto es el radio ecuatorial? A ver, el doble. Chicos, a ver, mira, apunta, apunta, mira. Vamos a determinar, vamos a sacar, ¿cuánto es esa deformación de la Tierra? ¿Cómo promete? Sí, recuerda que la Tierra no es una esfera perfecta. Estamos midiendo sus diámetros, tanto ecuatoriales como polares. Veamos, entonces, cuál es esa deformación, ¿ya? ¿Cuánto es esa deformación? Mira, el diámetro ecuatorial, a ver, chicos, apunta, apunta, mira. Tiene doce mil setecientos cincuenta y seis, aproximadamente, doce mil setecientos cincuenta y seis. ¿Ya lo tienes? Doce mil setecientos cincuenta y seis. Ese es el diámetro ecuatorial. Ahora mira, el diámetro polar tiene doce mil setecientos trece. Doce mil setecientos trece. Entonces, chicos, ¿cuánto es la diferencia? Es decir, ¿cuánto más la Tierra está en esta parte de acá, ensanchada? En esta parte está más alargada que la zona de los polos. Doce mil setecientos cincuenta y seis. Doce mil setecientos trece. ¿Por cuántos kilómetros más la Tierra dejaría de ser una esfera? Ah, ¿lo sacaron o no? Uy, chicos, no me están siguiendo, creo. Ah, muy bien, por ahí, Sofía. Mira, simplemente, chicos, sencillamente unos cuarenta y tres kilómetros. ¿No? Muy bien, también hay almendra. Por unos cuarenta y tres kilómetros, la Tierra deja de ser una esfera. Solamente por unos cuarenta y tres kilómetros. Nada más, profe, sí. Ah, muy bien, por ahí, almendra, Xiomara, Alex. La Tierra deja de ser una esfera perfecta, porque ustedes saben que una esfera, si yo trazo su radio hacia cualquier parte de su superficie, siempre va a ser la misma medida. Pero acá no, mira, estamos comprobando que el radio ecuatorial es mayor que el radio polar. Hemos visto que el diámetro ecuatorial es por unos cuarenta y tres kilómetros más que el diámetro polar. Ah, ya, miren, chicos, hemos comprobado. Claro, muy bien, por ahí también, Alex, Xiomara, Brisa, Luciana, cuarenta y tres kilómetros, ¿ya? Chicos, pero una foto espacial de la Tierra, una foto satelital de nuestro planeta, ¿tú crees, tú crees, chicos, que se podrá percibir esa, entre comillas, deformación de cuarenta y tres kilómetros? Chicos, ¿se percibe o no se percibe esa foto, en una foto de la Tierra tomada del espacio? ¿Tú te darías cuenta de esos cuarenta y tres kilómetros de más que tiene la Tierra en su parte ecuatorial? ¿Se percataría o no? ¿Se percataría? ¿Realmente se observaría? Ah, claro, pues, chicos, claro que no, no, quién más no, no, ni aunque tuvieses una vista de águila, mira, son cuarenta y tres kilómetros, nada más. Esa es una cifra, pues, chicos, se puede decir, le llaman despreciable, ¿no? Porque es una cifra prácticamente, prácticamente, pues, chicos, nada significativa, ¿no? Cualquiera que viese, veriese una foto de la Tierra tomada del espacio, pues, simplemente diría, mira, qué redondita es la Tierra. Ah, parece una esfera, mira. Es una esfera la Tierra. Ah, pero mira, sin embargo, ya sabes, ¿ah? Es más ensanchadita, más abultada en el Ecuador, y es más achatada, más aplastada en la zona de los pueblos, ¿ya? Entonces, que no te engañen, chicos, entonces ahí la figura, que no te engañen la imagen. Muy bien, muy bien, chicos, entonces dejamos, mira, el radio ecuatorial, el radio polar, también ya vimos el diámetro polar, vimos también su diámetro ecuatorial, y hemos comprobado la diferencia, ¿verdad? Es gorda la Tierra. Ah, dicen, por ahí una vez leí, por ahí una vez leí, este, Yair, que la Tierra, chicos, entre comillas, ¿no? Está engordando. Profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que la Tierra está engordando? Sí, chicos, lo que sucede es que tiene que ver justamente con lo que vamos a ver ahora, superficie. Lo que pasa es que la Tierra tiene una cantidad determinada de masa, pero esa masa a veces aumenta por la llegada de cuerpos extraterrestres, es decir, de rocas espaciales. Imagínate al año cuántos meteoritos estarán llegando a la Tierra, ¿no? En diversas partes del mundo. ¿Que, profe, a la Tierra le cae muy directos? Claro que sí, pero son pequeños bloques, ¿no? Pequeños bloques, pequeñas rocas espaciales de unos cuantos centímetros, o a metros a lo mucho. Entonces, todo ello, mira, está haciendo que la Tierra esté ganando más masa. ¿Te das cuenta? Está agregando más masa, y eso está haciendo que su volumen, pues, incremente. Ah, mira, también sucede eso, ¿no? Sucede ello, chicos. Ajá. ¿Ya? La más perfecta. A eso sí es correcto. Todos los planetas, por si acaso, no vayas a pensar, pues, que la Tierra... Profe, la Tierra es la única que es achatada en los pueblos y ensanchada en el Ecuador. No. Todos los planetas son así. Todos son achatados. Todos son ensanchados. ¿Ya? Y la diferencia es que en los otros planetas es más notorio. Ya no solamente es 43 kilómetros, como ustedes sacaron, sino que puede ser, por ejemplo, su ensanchamiento puede ser 100 kilómetros. Mil kilómetros, imagínate. Ah, son más deformes, entonces. La Tierra, con sus 43 kilómetros, podríamos decir que es la más redondita. ¿Ya? Meteoritos, asteroides. Correcto, Jonathan. Esos son los diversos cuerpos, ¿no? Asteroides, meteoroides, que están llegando constantemente a nuestro planeta y le están aumentando, ¿no? Le están aumentando más masa. Profe, ¿cuánto de masa tenemos? Mira. Por ejemplo, mira. Primero vamos a ver esto. Superficie terrestre. ¿Cuánto tienes de superficie terrestre la Tierra? 510 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ya? Esa es toda su superficie terrestre de nuestro planeta. Mira. Toda su superficie. ¿Ya? Tomando en cuenta la parte continental y la parte oceánica. Pero, ¿cuánto será nada más la parte oceánica y cuánto será la parte continental? Acá lo tengo. La parte emergida, es decir, la que está sobre el nivel del mar, es decir, los continentes, es de 141 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, esta es la parte continental, sin tomar en cuenta el océano. Y mira nada más esta cifra, chicos. Mira esta cifra. Los continentes solamente representan el 29,2% de toda la superficie de la Tierra. Y mira este otro porcentaje. Las tierras sumergidas, es decir, la parte oceánica, da un total de 361 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, 70,8% de nuestro planeta es océano. Miren, chicos, prácticamente, ¿no? En nuestro planeta estamos rodeados de agua. Estamos rodeados de océanos. Más de las dos terceras partes de nuestro planeta es agua. Solamente una tercera parte de nuestro planeta es continente. Parte seca. Parte terrestre. Ah, mira. ¿Se dan cuenta o no, chicos? ¿Se dan cuenta? Ajá. Ah, miren, ¿no? Sorprendente, chicos, ¿no? Creo que todavía no están, digamos, dándose cuenta de esta cifra, chicos, exactamente, ¿no? No se están dando cuenta de esta cifra exactamente. Mira, mira. Nuevamente. La parte seca, ¿no? La parte, digamos, sobre el nivel del mar, sin agua, oceánica, corresponde al 29%, redondeando. Mientras que la parte acuosa de nuestro planeta, la parte oceánica, es decir, todos los océanos, representan el 71%. Wow, profe, es decir, en nuestro planeta Tierra hay más agua que Tierra. ¿Qué te parece eso, chicos? En nuestro planeta Tierra hay más agua que Tierra. Ah, eso es justamente lo que quería darles a entender, ¿no? Ya, ahí están entonces las cifras. ¿Recuerdas esa imagen que te pasé? Chicos, ¿recuerdas esa imagen que te pasé de... ¿Recuerdas esa imagen que te pasé del Océano Pacífico? Ah, ya, ¿recuerda o no, chicos? ¿A quiénes se acuerdan? Cuando vimos realmente el volumen del Océano Pacífico. ¿Recuerda o no? Ah, muy bien, por ahí. Sí, dice... ¿Qué dicen por ahí, profe? Casi todo es agua. ¿Por qué lo pusieron Tierra? Ah, Diego. Sí, 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 ¿no, chicos? Es un poco curioso, ¿no? Profesor, en nuestro planeta Tierra hay más agua. Agua, que Tierra. Entonces, ¿por qué le pusieron el nombre de Tierra, no? Lo hubiese sido mejor, entonces, Planeta Agua. Claro, ¿por qué, no? Ya, chicos, la respuesta es sencilla. Tendríamos que remontarnos. Tendríamos que remontarnos hacia la época de los griegos. ¿Ya? Hacia la época de los griegos. De los griegos, sí. Lo que pasa es que los griegos, a nuestro planeta Tierra, le llamaban Gea. Y el chico, Gea. Gea, profe, sí. Gea era justamente la diosa, la diosa de la... Se puede decir como la diosa de la fertilidad, ¿no? La diosa de la vida, de la procreación. ¿Ya? Y justo entonces debería haber más vida en el mar. Claro, Nixon. El mar, por ejemplo, es una de las zonas más inexploradas hasta el día de hoy. ¿Recuerdan esta foto porque les pasé o no? Acá ustedes se van a dar cuenta perfectamente de lo que estoy diciendo, chicos. Del 71% de nuestro planeta es agua, mira. Bueno, ¿qué es esa imagen? Es nuestro planeta Tierra, chicos. Y todo eso lo que están observando ahí es el Océano Pacífico. Es el Océano Pacífico, mira. ¡Guau! El Océano más extenso de la Tierra. Mira ese Océano Pacífico. ¿Ya? Y sucede que cuando los griegos le llamaban así, ¿no? Tierra, Gea. Posteriormente, los romanos adoptaron a la diosa Gea, pero ya no se llamaba Gea, sino le pasaron al nombre de Terra. Terra, sí. Así le pasaron. La diosa Terra. Que significaba lo mismo, ¿no? La diosa de la vida, de la fertilidad, de la procreación y todo. Y, como posteriormente, pues, chicos, todas las palabras se fueron latinizando más y más hasta que la palabra Terra, con la cual se le conocía a nuestro planeta, llegó hasta el día de hoy a nosotros ya con el nombre de Tierra. ¿Ya, chicos? Con el nombre de Tierra. ¡Ah! De ahí viene, entonces, el nombre de nuestro planeta, ¿no? Que no tiene que ver, entonces, con que si hay mayor cantidad de agua o menor cantidad, ¿no? Sino tenía otro significado, el nombre de la palabra Gea. Ya, muy bien. Ahí está. Claro, mira, ¿no? Entonces, no vayas a pensar que es Urano. Un alumno me dijo, ¿profe, ese es Urano? Neptuno. No, le dije, ese es la Tierra. Ah, ahora sí, entonces, chicos, mira, comprendes que el 71% de nuestro planeta está rodeado. Y ese, mira, y esa parte que estás viendo solamente es el Océano Pacífico. Súmale las aguas del Océano Atlántico. Súmale las aguas del Océano Índico. Súmale las aguas del Océano Ártico y del Océano Antártico, mira. Toda esa totalidad te da 361 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, 70,8% de la Tierra le pertenece a los océanos. Un 29,2% solamente le pertenece a los continentes, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, entonces, pasamos. Vamos a pasar, chicos, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué nos toca ahora? Nos toca ver esta parte. No, seguimos con características. Todas tienen nombres de dioses. Claro, Jonathan, sí es correcto, ¿no? Buena observación. ¿Y cuánto solo está explorado? Ah, dicen que solamente un 5% nada más. Solo un 5%. Es decir, conocemos más de la Luna, conocemos más de afuera que de nuestro propio planeta. Y recuerda que la geosfera tampoco está inexplorado, ¿no? Está explorado. La geosfera. Súmale la hidrósfera. Ah. La temperatura media de nuestro planeta es 15 grados. Pero recuerda que ya no es 15 exacto, chicos, ¿no? Es 15 y un poquito más. Y hoy en día, hoy en día, o desde siglos pasados, que... y que hoy en día es justamente uno de los problemas que más está afectando, ¿no? La Tierra. Es justamente el aumento de la temperatura. Chicos, ¿cómo se llama entonces ese problema, esa alteración del aumento de la temperatura que ya no es 15 grados? Es decir, es 15,3, 15,4. ¿Cómo se llama, chicos, ese aumento de la temperatura? El aumento de la temperatura que está experimentando la Tierra, mira. Claro. Muy bien. Sofía Luciana. ¿No? El calentamiento global, pues, chicos. Muy bien. Alejandra, Anderson, Jonathan, Ángel. Es el calentamiento global, chicos. Ya no es 15 exacto, mira. La superficie media es superficial, ¿ah? Superficial. Pero, ¿cómo es eso de superficial? Muy bien, Brisa María. Por ejemplo, la temperatura más alta registrada en nuestro planeta fue, esto fue registrado en el desierto conocido como en el Valle de la Muerte, en los Estados Unidos. Ahí se registró la temperatura de 56 grados. Fue un récord. 56 grados Celsius en el Valle de la Muerte, en uno de los desiertos de los Estados Unidos. Y la temperatura más baja de la Tierra, esta se registró en la Antártida. Menos 89 grados bajo cero. ¡Wow! Menos 89 grados bajo cero, la temperatura más baja y 56 grados es la temperatura más alta registrada. ¿Ya? Entonces, entre ellos se saca un promedio. Es decir, se va sacando un promedio, ¿no? De las temperaturas más altas y más bajas. Y obtienes estos 15 grados. Chicos, ahí está, mira, 15 grados temperatura media superficial. Pero todo yo, pues chicos, se está viendo alterado, ¿no? Está subiendo poco a poco más. Y con respecto a la gravedad, mira la gravedad, chicos, media superficial es de 9,81 metros por segundo, por segundo cuadrado, ¿no? Ahí está. 9,81. Esa es la gravedad media. Porque en el Ecuador, a ver chicos, esta sí es pregunta, ya que todos debemos de manejarlo a la perfección, ¿no? ¿Dónde la gravedad es mayor? ¿Dónde la gravedad es mayor, chicos? ¿En la zona ecuatorial o en la zona polares, ¿no? O en los polos o en el Ecuador. ¿Dónde la gravedad es mayor? Dime. Chicos, así ya debemos de manejarlo correctamente. Debemos de manejarlo ya, pero a la perfección, ¿no? Sobre la gravedad. A ver, ¿qué nos dicen por ahí? Ecuador, Ecuador. ¿Dónde? Es mayor, dije. Mayor, mayor, chicos. Y muy bien. Ecuador, 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 Ecuador. Ya. ¿Dónde están? A ver, a Nixon, Ángelo, Rosalía, María, Alex, Mara, Brisa. ¿Qué pasó, chicos? Luciana, no, F, F para todos ustedes. Ahí está, Jonathan, único en los polos. Claro, chicos, ¿dónde la gravedad es mayor? Es en los polos. En el Ecuador es menor la gravedad. En los polos la gravedad es mayor. ¿Qué pasó? No, se equivocaron. Ah, muy bien, por ahí. Xenia, Leslie, Jonathan. Ah, muy bien, Ángel, ahí está, mira. Claro, muy bien. No, Alex, ya tú, creo que chicos, usted ya lo está diciendo, creo que después que yo ya lo dije ya. No, chicos, no. En los polos, chicos, la gravedad es menor. Mientras más cerca estés al centro, mayor será tu gravedad. ¿Y cuál de la, qué parte de la tierra está más cerca a su centro? Los polos, porque ahí está achatado. Mientras que en el Ecuador hay menor gravedad, porque ahí se encuentra más ensanchado. O sea, hay más distancia hacia el centro. Por lo tanto, la gravedad, la intensidad se pierde, ¿no? De la gravedad. Pero es mínimo, ¿ya? Es mínimo. Por ejemplo, en el Ecuador, pues, será unos 9,79. Mientras que en los polos será una gravedad de 9,83. Ah, 79,83. Pero es poquito. Sí, es poquito, pero sin embargo, la gravedad hace su trabajo, ¿ah? Hace su trabajo, chicos, la gravedad. Y promedio, 9,81. Por ejemplo, chicos, ¿no? ¿De dónde crees que parten? Mira, ¿de dónde crees que parten todos los transbordadores, ¿no? Los robots espaciales. ¿De dónde crees que salen, despegan o mandan a todos los satélites artificiales? ¿De una zona cercana al Ecuador o de una zona cercana a los polos? ¿De dónde crees que van a partir? Obviamente, de donde hay menor gravedad, ¿sí o no? ¿Y dónde es esa zona de menor gravedad? Ah, muy bien. Esa zona de menor gravedad, ahí, pues, chicos, en el Ecuador. Muy bien. Jeremy, correcto, chicos, todas las estaciones espaciales, ¿no? O esos lugares de despegue de naves, de satélites, transbordadores, todo eso están alrededor de la zona ecuatorial. ¿Por qué, porque ahí la gravedad es menor? Entonces, la nave, la nave, mira, tiene que solamente superar los 11 kilómetros por segundo para alcanzar la velocidad de escape y salir fuera de la tierra, superar la gravedad. Una zona lejos del Ecuador tendría que la nave hacer un mayor esfuerzo, ¿no? porque la fuerza de gravedad es mayor. Ah, muy bien, por ahí, excelente. Chris Asmir es en el Ecuador, ¿ya, chicos? Ahí están, entonces, alrededor del Ecuador están las bases, ¿no? de despegue de todos estos, se puede decir, pues, máquinas, ¿no? que salen al espacio, ¿ya? Muy bien, chicos, ahí está con la gravedad. Vamos a ver, vamos a ver algunas características más, algunas características más, chicos, todo lo que hemos visto son medidas, ¿no? Mira, todos son cifras, datos, numéricos. Ahora veamos algunas características que presenta nuestro planeta. Por ejemplo, es el quinto planeta más grande del sistema solar, ¿no? Es el quinto en tamaño. Pero, ¿y quién era el planeta más grande? Acá está, mira, no te preocupes. Mira, ahí están los planetas más grandes. ¿Quién es? Júpiter, ¿no? Y está en orden, mira. Después de Júpiter, ¿quién es el más grande? Saturno, después Urano y después Neptuno. Ah, y después de estos cuatro planetas más grandes, ¿quién sigue? De estos chiquititos que ves acá, la Tierra es el de mayor extensión. Por eso es que la Tierra ocupa el quinto lugar en cuanto a tamaño, ¿correcto? Quinto en tamaño, entonces, la Tierra. Es el quinto planeta más grande del sistema solar. Profesor, y después de la Tierra, ya después la Tierra sigue Venus, por si acaso, Venus es más grande que Marte. Después de Venus está Marte y el más pequeñito, Mercurio. ¿Ya? Muy bien, profe, y Plutón. No, recuerda que Plutón ya no es, ya no es un planeta. Chicos, ¿qué categoría tenía Plutón? ¿Qué categoría era Plutón? Ah, muy bien. Plutón tiene la categoría de ser un planeta enano. Muy bien, muy bien. Alexander Anderson, Jonathan, enano. ¿Ya? y no es el único. También está Ceres, también está Makemake, Jaumea y Eris. ¿Ya? Eris, Jaumea, Plutón, Makemake y Ceres son planetas enanos. Muy bien, pero ahí Ángela Nixon. Luna, Martín, una luna. Ah, sí, aclaro, muy bien, muy bien. La Tierra posee una luna, ¿no? Un único satélite natural. Enano, un planeta enano. ¿Y un planetoide qué es? Ah, Jairo, los planetoides generalmente también se les llaman a los meteoroides. Ah, ¿qué es un meteoroide? Un meteoroide, chicos, es un pedazo o fragmento de roca de menor tamaño que un asteroide. Es decir, un meteoroide puede ir desde el grano, mira, desde el tamaño de un grano de arena hasta unas decenas o centenas de kilómetros. Ah, y los asteroides ya son bloques de rocas muchísimo más grandes que pueden incluso llegar hasta tener miles de kilómetros de diámetro. Ah, ajá, así está entonces dividido, chicos, tenemos entonces astros de primer orden como son los planetas, astros de segundo orden como son los planetas enanos, y astros de tercer orden, donde estarían los asteroides, meteoroides, donde estarían los satélites, donde estarían los cometas, por ejemplo. Ah, así está, chicos, entonces, estructurado nuestro sistema solar, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien por ahí. Sí, chicos, sin duda, pregunten, pregunten por ahí. Entonces, ya está. Ahora, tercer planeta más cercano al Sol, ya, a eso se llama órbita. Órbita, mira, el tercero, mira, en distancia al Sol, ¿no? Ocupa la tercera órbita. ¿Cómo se llama el planeta que tiene la órbita más lejana al Sol? Ahora, chicos, identifícalo. El planeta con la órbita más lejana, más alejada, más distante respecto al Sol. Claro, muy bien, Melissa. Neptuno. Chicos, Neptuno, mira, es el planeta que tiene la órbita más alejada, distante, mira, hacia el Sol. Por lo tanto, también tendrá más tiempo de traslación. 160 años tienen que pasar a la Tierra para que Neptuno dé una vuelta alrededor del Sol, ¿no? O sea, traslade al Sol. ¿Ya? Neptuno, entonces, correcto, excelente a todos. Mira, Neptuno, parece que fuese pura agua, ¿no? Mira, mira el color. Ah, ya, estos cuatro son planetas gaseosos. Ese color que tú ves ahí no es agua, sino es gases, como metano, por ejemplo, ¿no? Son planetas gaseosos. Y los chiquitos son planetas terrestres. ¿no? Terrestres gaseosos, ¿no? Sólidos gaseosos. ¿Ya? Muy bien. Menor densidad y estos chiquitos mayor densidad. Justamente, mira la siguiente característica. Ah, antes de entrar a la densidad, primero dice acá, mira, planeta de menor amplitud térmica. ¿Qué significa esto? Plutón no es un planeta. Sheila, no, ya hemos dicho hace un momento. Plutón ya desde el año 2007, desde el año 2007 que Plutón dejó de ser un planeta. ¿Qué categoría tiene Plutón? Planeta enano. Ya desde el 2007 a Plutón pues lo descalificaron, ¿no? del rango del planeta, de la categoría de planeta. Ya, muy bien. Planetas jovianos. Ah, muy bien. Sí, planetas jovianos por Júpiter y estos planetas telúricos por la Tierra, ¿no? Telúrico, Tierra, jovianos, Júpiter. Muy bien, Silvia. Excelente, excelente, chicos. Ah, ya, les iba a decir esto, ¿no? Planeta de menor amplitud térmica. Ya, esto significa, chicos, que miran, la Tierra, su temperatura, por ejemplo, entre el día y la noche no es muy extrema, ya, no es extrema. Por ejemplo, ¿no? Ponte que durante el día promedio en nuestro planeta haya, pues, haya unos, alcance unos 30 grados y durante la noche baje hasta unos 20 grados. Es decir, la diferencia es unos 10 grados, ¿no? Esa es la diferencia de la temperatura. Pero en otros planetas no ocurre ello. En otros planetas, por ejemplo, la temperatura durante el día puede alcanzar, por ejemplo, los 80 grados y durante la noche puede bajar hasta los menos 50 grados. Mira la, mira la tal diferencia, ¿no? Entre 80 y menos 50. ¿Cuánto es diferencia de temperatura ahí? 130 grados, chicos. Mira, ¿qué tal amplitud, no? Eso se llama la amplitud térmica. Hay una amplitud de 130 grados entre 80 y menos 50. En cambio, la Tierra es el planeta que presenta la menor amplitud térmica. Ah, es decir, su variación de entre la temperatura entre el día y la noche es mínima, ¿no? Es poca. No es, pues, exageradamente, ¿no? Distante. ¿Ya? Correcto, chicos, ¿entendió entonces? Ah, no, el otro lo es así en una temperatura pues muy variada, ¿no? Ya, muy bien, muy bien, chicos, está bien, ¿no? Correcto. Correcto, correcto. Gracias. Chicos, ¿están ahí? Chicos, ¿se escucha, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. A veces pienso que tal vez por ahí puede fallar la señal. Me avisan, me avisan, Ah, bien, bien, Luciana, Carol. Excelente, excelente, Nidia, Jonathan, correcto. Entonces, seguimos, seguimos, nada, si muera, ¿no? Sandy Anderson. Ah, ya, muy bien, si muera. Jonathan, correcto. Yo, ¿qué pasó por ahí? Se fue. Ya, muy bien, Alex, Leslie, María José, entonces, acá, ¿no? Nos quedamos acá. Entonces, la Tierra es el planeta de menor amplitud térmica, correcto. Otra, menor deformidad. Ah, eso ya lo explicamos, ¿no? ¿Recuerdas? Vimos que solamente tenía, incluso ustedes lo sacaron, ¿no? 43 kilómetros. Ya, eso ya quedó. Recuerda que todos los planetas son deformes, pero la Tierra es el que presenta la menor deformidad, ¿no? Podemos decir que es el más redondito, ¿ya? Ah, y mayor densidad. Eso es lo que quería explicar hace un momento, ¿no? ¿Dónde está? Ya, recuerda que estos planetas son gases, ¿no? Tiene una general, mayormente es una composición gaseosa. Claro, tiene un núcleo, eso sí, un núcleo metálico, pero ese es mínimo en comparación con su estructura, pues, eh, recuerda que son gigantes estos planetas, ¿no? Entonces, ese núcleo metálico no es nada en comparación a ese cuerpo gaseoso que lo envuelve. Ah, es decir, tú vas a Júpiter y no tienes dónde aterrizar, dónde posarte, mira, puro gases. En cambio, estos cuatro planetas, sí son rocosos, son sólidos, tienen masa, más, una masa, eh, densa, ya una composición densa, siendo la Tierra el planeta más sólido, ¿no? Siendo la Tierra, entonces el planeta más rocoso, es el de mayor densidad, mira, con 5,5 gramos por cada centímetro cúbico. Ah, ya, correcto, chicos, ahí está, entonces se entendió, el de mayor densidad, menor deformidad, menor amplitud térmica, ¿no? Son algunas características que presentan, ¿no? Y algo muy importante también por acá, el único planeta, hasta ahora, ¿no? Dónde existe la vida, ¿no? Acá, por ejemplo, se da la vida, la ecosfera, ¿no? La zona de vida, la zona de habitabilidad, mira, en esta tercera órbita. Dicen que un poquito más cerca, pudiéramos haber variado total la vida, como en Venus, ¿no? O un poquito más lejano, la vida se hubiese alterado, como en Marte. Ah, la Tierra, entonces, es el único planeta, que hasta el día de hoy existe vida, ¿no? Y también agua, chicos, agua en sus tres estados, porque agua ha habido en Marte, se ha confirmado, se ha evidenciado, que, y es más, incluso existe agua en el Marte, debajo de sus polos, pero en estado sólido, como también hay otros satélites, como de Júpiter, por ejemplo, un satélite llamado Io, o Europa, que también tienen agua. Ah, sí, pero en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, solamente lo tiene la Tierra. Ya, muy bien, muy bien, chicos. ¿Qué dice Jairo? ¿Cómo puedes saber? Ah, muy bien, Jairo, sí, es correcto, es correcto tu respuesta, es correcto tu afirmación, tu pregunta. Chicos, el universo, pues, es tan grande, ¿no? Es tan vasto, ¿ya? Es tan inmenso, sus fronteras, sí limitado. Sin embargo, pues, chicos, hay diversas ciencias, como la astrobiología, o hay otra ciencia más, también, que se encargan de poder detectar algún tipo de forma de vida, ¿no? En fuera de la Tierra. Y hasta el día de hoy, con los datos que se han podido recoger, ¿no? Manejar, con lo que se ha podido observar, y lo que se ha podido evidenciar, es que, así, no, no se ha podido todavía, pues, detectar, ¿no? Algún tipo de forma de vida fuera de la Tierra, ¿ya? Pero tampoco se puede descartar, ¿no? El chico, no se puede dar la negación, ¿no? No puedes decir, no puedes decir tajantemente que no, que somos el único planeta con existencia, ¿no? Claro, extraterrestres, muy bien. Recuerden que los extraterrestres, pues, no es como esa imagen que nos pone ahí Jonathan, ¿no? Un cabezón alargado, ¿no? Ojón, raquítico, no así, ¿no? Un extraterrestre puede ser, pues, simplemente un organismo que puede, pues, soportar las altas temperaturas, por ejemplo, en Marte, o puede vivir a grados, cientos de grados bajo cero, como en Marte. Ah, extra, ¿no? Fuera, terrestre, tierra, güey, y no lo que te, lo que te dieron a conocer, ¿no? En el cine, en las películas, güey. Ya, muy bien, claro, bacterias, ¿no? Virus, algún tipo de microbio, algún hongos, claro, fuera de la Tierra, ya, muy bien, ahí está. Ah, esos, quizás son, esos seres vivos, se pueden adaptar a otros planetas, quizás su forma física sea muy diferente, correcto, Nixon, eso es correcto, muy bien, ahí voy con Marte, je, oh, ahora tal vez, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, chicos? Porque, hay, hay fotos, ¿no? de Marte, ya, eh, ya, hay fotos de Marte, por ejemplo, donde se ha evidenciado, que en el pasado, pues, ha habido, ha habido agua, ¿no? Profi, ¿cómo se puede saber eso? Ah, fácil, solamente, fíjate la superficie de Marte, fíjate su superficie, ¿cómo es la superficie del planeta Marte? Ah, ¿has visto? ¿has visto algunas fotos? Ya, no te preocupes, te voy a pasar, ya, mira, una foto de una, de la superficie de Marte, y ahí te vas a dar cuenta, claramente, ¿ah? Te vas a dar cuenta, claramente, ¿no? Ya, mira, mira, ahí está, está, está cargando, está cargando, está cargando, está cargando. Ah, William. Ya, ahí está, mira, ahí está lo que te estaba mostrándote, dime, ¿quién crees que causó, quién crees que causó, esas líneas que estás observando ahí sobre la superficie de Marte, que en realidad son, son causes, ¿quién crees que hizo esos causes sobre la superficie de Marte? ¿Qué crees que había ahí? Antes, ¿no? Antiguamente, tiempos pasados, ¿qué crees que, cuál fue el elemento que formó, mira, esas líneas, esos causes, esos lechos, esos locales sobre la superficie de Marte? El agua, pues chicos, claro, Luciana, Roy, Azmir, Jonathan, la erosión fluvial, correcto, mira, son entonces los causes antiguos por donde discurrían, en el pasado, ríos sobre la superficie de Marte, y que hoy en día, mira, han quedado, han quedado la huella, ¿no? Han quedado el registro. Profi, ¿cómo es que no se ha podido borrar? Ah, lo que pasa es que Marte, pues no tiene atmósfera, o tiene, pero es una atmósfera, pues muy débil, muy tenue, ah, muy, menos, menor densidad, mira, y no ha podido borrar esa huella. Ah, ¿por qué crees que la luna también se puede observar claramente en sus cráteres? Porque no tiene atmósfera, pues. Ah, correcto. ¿Qué nos decían por ahí los extraterrestres? Sí, parece a nosotros. Ah, eso sí es cierto, Álex, ¿no? Solamente basta con ver a, al que está a tu costado, ¿no? Claro, porque hay una teoría, ¿no? Que dicen, pues que la vida provino desde fuera de la Tierra. ¿Recuerdan la teoría de la panspermia? ¿De Arrhenius? Claro, en la teoría de la evolución, la vida, el agua vino con los cometas. Ah, claro, vino con los cometas, chicos, ahí vino agua. Ya recuerda que los cometas son cuerpos, son cuerpos formados de roca, hielo, y el hielo, tú sabes que es agua, ¿no? También, pues, hay metano, dióxido de carbono, entre otros gases. Muchos cometas en el pasado fueron impactados con la Tierra. Y ahí es donde justamente vino el agua, ¿ya? La teoría de Arrhenius. Claro. Y los cometas, pues, son esos astros, ¿no? Que generalmente, cuando están cerca del Sol, ahí les crece la cola. No es a pensar que un cometa siempre está con su cola. Un cometa es una roca, ¿ya? Una roca como un asteroide o un meteoroide, pero lo que sucede es que como viene de lugares muy, muy lejanos, fuera de la influencia del Sol, más allá del cinturón de Kuiper, la temperatura es tan baja que se forma una capa de hielo. Pero cuando pasa cerca del Sol, el hielo se sublimina. Se da la subliminación, es decir, pasar del estado sólido al gracioso. Y ahí es cuando le crece su cola. Estos cometas son astros, pues, muy errantes. Hay cometas que, cruzan todo el sistema solar y nunca más vuelven a aparecer. Otros lo hacen, ¿ya? Pero demandan millones de años. Hay un cometa que sí, es como un relojito. Hay un cometa que es muy, muy, muy famoso, chicos. ¿Recuerdas cómo se llama ese cometa? Que cada 75,5 años nos vuelve a visitar y pasa cerca de la Tierra para que todos la contemplemos. ¿Recuerdas cómo se llama ese cometa? Famoso. Que cada 75,5 años redondea los 76. Siempre pasa cercano a la Tierra. Claro, muy bien, cometa Pegaso. Ah, no, no, eso no existe. Es el cometa Halley. Claro, el cometa Halley, chicos. ¿Han escuchado o no del cometa Halley? Muy bien, Jonathan. Ah, ahí está, ahí está, muy bien. Jairo, Halley, Halley. Ah, el cometa Halley, chicos. ¿Sabes cuánto fue el último año, la última vez que pasó el cometa Halley? Este pasó por última vez que fue avistado y recuerda que este cometa se observaba en la época de los griegos, ¿ah? Todos los griegos lo conocían al cometa Halley. Oh, profe, claro. Todos los griegos lo conocían. Después Galileo lo observó, un Kleper, un Copérnico, ya todos lo observaban en la Edad Media, en la Edad Moderna, todos, pero fue justamente un astrónomo llamado Edmund Halley que se percató de que este cometa regresaba cada 76 años. Ah, por eso es que en honor a él se le denominó con este nombre, Halley, ya, en honor al apellido de este astrónomo que calculó su órbita, es decir, la última vez que se vio fue en 1986. Ahora chicos, súmale, súmale 76 años a 1986. ¿Cuándo volverá entonces a pasar nuevamente el cometa Halley? Ahora, súmale, 1986 más 76. ¿en qué año volverá a pasar nuevamente el cometa Halley? ¿qué dice por ahí? 2061. Es decir, solamente faltarían unos 41 años. Chicos, 41 años. ¿Sobrado, sí o no? ¿Sobrado lo ves o no? Ah, sí, profe. ¿Cuántos años tendrás? Pues tendrás aproximadamente unos 50 y tantos, ¿no? Vas a estar joven, sobradazo, vas a poder entonces presenciar el cometa Halley. Profe, se va a observar desde todas partes la Tierra, siempre hay condiciones, ¿no? Hay condiciones por ahí tal vez atmosféricas que sí te permitan, otras no, ¿no? ¿Ya? Lo más probable es que pues se identifique exactamente el lugar y vayan, ¿no? A ese punto en específico donde se puede observar con su mayor esplendor. Tendrá pues 50 y tantos, claro, muy bien. ¿Cómo se puede dar cuenta si solo en ese periodo de tiempo de vida se puede ver uno? Ah, no, no, Halley pudo observarlo, aquel vivió bastante tiempo, aparte los registros, pues Nixon, los registros, claro, el registro de tu antecesor, es decir, una generación antes, digamos, tu profesor lo vio, ¿no? Y él tuvo el registro de otro profesor anterior, ah, calculó tanto, y Halley también tuvo el registro de su profesor, además una persona puede llegar a ver dos veces el cometa Halley, solo son 16 años, recuerda que la experiencia de vida hoy está aumentando, claro, solo por los registros anteriores o los antecedentes, ¿no? que se tienen, que se han ido tomando en cuenta, ¿no? para poder calcular la órbita, ajá, ese es el que es 58, uy, está chivola, entonces, ahí está chicos, ahí está, ¿ya? No olvides, apunta, apunta en tu agenda, 2060 y, 2061, 62, apunta en tu agenda entonces, para que pases nuevamente el cometa Halley, recuerden chicos, que somos seres efímeros, ¿ya? y ahí está, pues, ¿no? y aprovechar, pues, los acontecimientos que nos brinda, ¿no? la naturaleza, ah, muy bien, Luciana, 57, nada más, están por ahí, están en promedio, muy bien, vamos chicos, vamos a continuar, entonces, a ver, vamos a pasar ya, a ver otro punto, vamos a ver ahora, esa imagen chicos, da un poquito para reflexionar también, ¿no? Mira, por ejemplo, que papá y mamá, pues, ¿no? Mira, no son eternos, lo que es espacios, que papá y mamá, la verdad, que papá y mamá, y mamá, Gracias. 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 Ya los griegos, mira, conocían, ya los griegos tenían la certeza de que nuestro planeta era redondo, ya chicos, que nuestro planeta era una esfera, según ellos, ¿no? Ya chicos, pero va a haber un personaje que va a dar pruebas, va a realizar, lo vimos en la clase pasada, ¿quién es ese personaje, chicos? Sí, te lo mencioné, cuando vimos nuestro primer tema de teoría de la geografía, te mencioné un personaje que fue justamente el que dio pruebas de la redondez de la Tierra. ¿Quién es, chicos? A ver. ¿Quién es este personaje? Ah, no, no, no es Eratóstenes, Jair, no es. Eratóstenes, él fue el que midió la Tierra, pero antes de él. Muy bien, Ángel. Sí, Aristóteles, ¿no chicos? Fue Aristóteles. Él dio pruebas y varias, ¿ah? Acerca de la redondez de nuestro planeta. Fue Aristóteles, correcto, Sofía, Jonathan, Martín, Álex, excelente, Ani, Roy, ¿no? Aristóteles, claro, uno de ellos son los eclipses lunares. Justamente acá está, mira, los eclipses lunares, ¿ya? Aristóteles, entonces, chicos, fue este personaje que estaba, pues, en diversos campos, ¿no? Aristóteles en la matemática, en la geografía, en la astronomía, era poeta, era escritor, padre de la lógica, hasta en la biología, ¿no? Él también tiene, por ejemplo, una teoría, ¿no? Acerca de la vida. ¿Qué profe? Aristóteles, sí, él también explicó cómo es que se origina la vida, ¿no? ¿Recuerdas la teoría de la generación espontánea? La teoría de la aviogénesis. La generación espontánea, ¿no? Es decir que la vida aparece así, de la nada, gracias a una energía vital, ¿no? La energía vital que está ahí, mira, rodeándote. Claro, fue descartado, ¿no? Ya se descartó su teoría, ¿no? Sin embargo, mira, estuvo en todos los campos posibles de la ciencia. Aristóteles, grande, ¿no, chicos? Muy bien. Ya, entonces, él, por ejemplo, da estas pruebas, aunque fueron de observación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mira, los eclipses de la Tierra sobre la sombra de la Tierra y los eclipses lunares. ¿Cómo es un eclipse, en primer lugar, no? Un eclipse, chicos, eclipse significa ocultado, ¿ya? Tapado. Está eclipsado, ¿no? Tapado. Por ejemplo, cuando hablas de lunar es cuando se alinean sol, tierra, luna. Ah, entonces la luna está siendo tapada por la Tierra. Entonces, la sombra de la Tierra, mira, se refleja en la luna. La sombra de la Tierra se proyecta sobre la luna. Entonces, cuando Aristóteles observaba esa sombra y miraba su silueta, miraba la forma de esa sombra, la observaba, pues, de manera curva, ¿no? Redonda. Simplemente completaba, mira, la figura y te daba la totalidad de la forma de la Tierra, ¿no? Redondita. ¿Ya, chicos? Y eso era porque se proyectaba, ¿no? Se observaba la sombra terrestre sobre la superficie lunar. ¿Ya, chicos? Ahí está. Una prueba de Aristóteles, ¿no? Los eclipses lunares. No te vayas a confundir con los eclipses solares, ¿ah? En este caso, un eclipse solar es cuando se alinea sol, luna y tierra. Ah, y un lunar, profe, sol, tierra, luna. Así que la luna va en el extremo, ¿ya? Correcto. Ah, muy bien, Aristóteles. Claro, es un genio. Aristóteles era como choca. Ah, de verdad, ¿no? Aristóteles, pues, chicos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más por acá, mira? Otro de Aristóteles, ¿ah? Por ejemplo, a él le gustaba ir mucho a los muelles, ¿no? Cerca de los puertos. Y él, por ejemplo, cuando venía o observaba venir un barco, este empezaba a aparecer paulatinamente, desde arriba hacia abajo. Es decir, lo primero que se observaba era el mástil, ¿no? Las velas. Posteriormente iba apareciendo poco a poco toda la estructura del barco. Mira su línea de visión, ¿no? Mira su línea de visión. Ah, lo de arriba era lo que se observaba primero. Y cuando el barco se alejaba, daba la apariencia de que se estuviese hundiendo. Y Aristóteles llegó a la conclusión de que eso solamente pasa porque este barco está navegando, está surcando sobre una superficie curva. Ah, entonces la forma como aparecen y desaparecen los barcos en el horizonte, ¿ya? Ahí tenemos entonces, mira, una prueba más de la redondez de la Tierra. Ahora, ajá, otra mira de Aristóteles. La forma de los astros, ¿no? Esto es simple. Ya para la época de los griegos se conocían cinco planetas, ¿no? Se conocía Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Y a simple vista no había necesidad de usar telescopios. Entonces, ¿qué forma tenían todos estos astros? Redondos, ¿no? La luna también observaba redonda. ¿Y por qué no la Tierra también tenía que ser de esa forma? Ah, por reducción. ¿No, chicos? Se podía deducir entonces. Se podía inferir, ¿no? Se podía extrapolar entonces de que la Tierra también debía de tener esa forma, esa figura. Al igual y en semejanza que los demás astros. Ah, la forma de los demás astros también, ¿no? Otra prueba de observación de Aristóteles. ¿Qué más por ahí, no? Ah, y el aumento del horizonte visible con el ascenso al observador. Esta es una prueba que incluso tú puedes realizarla. Por ejemplo, ¿quiénes acá viven en un cerrito? Diré una estribación andina. ¿No? Porque acá claramente podrías tú confirmar esta prueba. Los que viven, chicos, en una estribación andina, están pues en una parte, están en una parte privilegiada, ¿no? Porque desde el lugar donde tú vives puedes observar todo tu horizonte, ¿sí o no? Puedes observar todo lo que hay a tu alrededor. Entonces, digamos, ya que estás observando desde el techo, desde tu techo, ¿no? O digamos desde tu segundo piso. Si tú observas a tu horizonte, este horizonte, chicos, que vas a observar, va a ser pues un poquito, te vas a dar cuenta de que si observas tu horizonte, tiene la apariencia de ser algo curvo. Sí, se vuelve algo curvo, ¿no? Es como que el horizonte no es horizontal, sino que está con una ligera curvatura. Pero, pero, chicos, si tú te vas, si tú te subes, digamos, desde tu segundo, ¿no? Te subes a tu quinto piso. Mira, cuando lo que tú observabas hasta el segundo, cuando estabas en el segundo piso, observabas hasta una cierta distancia. Cuando subes al quinto, vas a observar más superficie todavía. Es decir, tu horizonte se va a ampliar más. Y no solamente ello, sino que la curvatura que observabas en tu segundo piso, que era ligera, ahora que estás en el quinto, se hace más notoria todavía. ¿A quiénes han hecho? Ah, muy bien, Axel. ¿La has comprobado o no? Primero sube a tu segundo, de ahí sube a tu quinto piso, ¿no? Pero tengo hasta tercero. Pero, ya, igual es, te vas a dar cuenta de que cada vez que estés más alto, vas a poder observar más superficie. Y no solamente ello, sino que ese horizonte que tú observas tiene una apariencia de ser curva, que está medio curveado. Ah, eso significa el aumento del horizonte visible con el ascenso del océano. Solamente eso sucede en figuras curvas, ¿no? En superficies redondas, ¿ya? Ah, muy bien, atención. Ahí está pasando la voz, entonces, Luis. Bien, chicos, entonces, esas son las pruebas, ¿no? Si te das cuenta, claro, sí, eso es correcto. Bien, Axel, ahí está, chicos, la prueba, mira. Ahí está la prueba, ¿no? El aumento del horizonte visible, mira, mientras más alto estés. Es decir, con el ascenso del observador. Por acá, solamente ves hasta acá. Pero si subes hasta acá más arriba, vas a ver mucho más todavía. ¿Ya? Correcto, Javier. Pero si te has percatado, a ver, ajá. Si te has percatado, chicos, todos estos son pruebas de observación, ¿no? Es decir, todo es solamente a través de la observación. Hasta que, posteriormente, mira, vino la prueba experimental. La prueba llevado a cabo. Mira, la prueba demostrable. Es la circunnavegación. Chicos, ¿has escuchado esto de la circunnavegación? ¿Qué cosa, profe? Circunnavegación. ¿Han escuchado? ¿Qué es la palabra circunnavegación? En primer lugar, chicos, ¿qué es circunnavegación? ¿Qué entiendes tú por circunnavegación? Ah, muy bien, por ahí, Jonathan Magallanes. Claro, él fue el jefe, ¿no? El jefe de este proyecto, ¿no? De esta expedición. Realizar la primera circunnavegación. ¿Qué significa circunnavegación? Circunnavegación, pues, chicos, significa dar la vuelta al mundo, ¿no? Dar la vuelta al mundo. Simplemente dar la vuelta alrededor de la Tierra. Esa es la primera circunnavegación. ¿Y quién fue el primero en darle la vuelta al mundo? Claro, Alex. En este caso es viajar alrededor del mundo. Ah, ¿y quién lo realizó? Justamente Magallanes. ¿Ya? Magallanes lo hizo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Cuánto crees? Dar la vuelta al mundo. Miren, chicos, partió un 10 de agosto de 1519. 19, chicos. Un año, no, más. Más, Jonathan. Más de un año. Más de un año, sí. Miren, esta hazaña, esta hazaña, chicos, fue completada, fue culminada, fue finalizada después de tres largos años, llegando un 8 de septiembre de 1522. 1522, 1519, y se completó en el año 1522, ¿no? Imagínate. Tres años, pero estamos hablando de los años 1500. ¿Te imaginas las condiciones en que presentaban las embarcaciones y los tripulantes en los años 1500? Chicos, ¿te imaginas tú todas las penurias, las aventuras, todas las experiencias, sea negativas y positivas, que pasaron todos estos navegantes? Ah, viendo cómo fuiste. Ah, no, Julio Verne, ¿verdad? No, eso fue ciencia ficción. Esto sí fue la realidad. Tres largos años, ¿no? Y mira, y eso no es todo, para que te des cuenta de la magnitud de esta, de este proyecto, partieron cinco barcos, solamente llegó uno, y fueron alrededor de unos, zarparon alrededor de unos, eh, alrededor de unos 280 hombres, es decir, casi 300, de los cuales, adivina cuánto, a cuántos, con cuántos tripulantes nada más completaron la hazaña. Adivina de esos 280, ponle 300 ya, chicos, para redondear más o menos, ¿no? ¿Cuántos crees que lograron sobrevivir y llegar a Sanlúcar de Barrameda un 8 de septiembre de 1522? ¿Cuántos crees? Chicos, ¿cuántos tripulantes crees? ¿Cuántos navegantes? ¿Cuántos tripulantes? ¿20? Está por ahí, está por ahí. Es más, ni siquiera Magallanes llegó, ¿ah? ¿Qué profe? Sí, Magallanes murió. Acá, ¿ves una cruz? Ya, ahí falleció Magallanes. El que lo suplió fue Elcano. Sebastián Elcano fue el que culminó la obra. ¿300? Sí, pero ¿cuántos de esos 300? ¿10, Samantha? Ah, sí, está por ahí, está tibio, tibio. Solamente, chicos, solamente lograron completar esta hazaña, sobrevivir, ¿no? Después de tres largos años, solamente 18. 18 tripulantes, ¿no? 18 marineros, se puede decir, ¿no? Claro, ahí está, Samantha. 10 más 8. 18 tripulantes, ¿ya? Ah, ah, ¿y por qué murieron? Uy, Yair, ya, ¿no? La pregunta, pues, es un poquito... Chicos, ¿están ahí? ¿Escuchas? ¿Escuchas, no? Ya. Ah, ¿por qué murieron? Uy, pues, Yair, ¿no? A la respuesta a esa pregunta, pues, hay un sin... A la respuesta a tu pregunta, hay un sinfín de causas por las que murieron. Un sinfín de causas, ¿no? Imagínate, mira, imagínate llegar hasta el Estrecho de Magallanes. Esta zona, el Estrecho Sur de Sudamérica, Magallanes lo cruzó. Y en honor a él se le puso Estrecho de Magallanes, ¿no? Acá, por ejemplo, el frío era extremo. Bien extremo en esta zona de la América del Sur, la América Meridional. Un frío terrible que una parte de los tripulantes desertaron y se regresaron a España. Acá dos barcos, por ejemplo, ancallaron. Ahora, mira, imagínate cruzar... Una vez que Magallanes entró a estas aguas, las encontró más tranquilas que el Atlántico. Si las encontraron más tranquilas, ¿cómo crees que le llamó? ¿Cómo crees que le bautizó Magallanes a este océano? Mira, le llamó el Océano Pacífico. Pero Magallanes lo que no sabía es que estaba entrando al océano más grande, ¿no? Más extenso, más luminoso de la Tierra. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó a Magallanes cruzar todo el Océano Pacífico? Todo el ancho del Océano Pacífico. Le duró, pues chicos, un periodo de unos largos tres meses, ¿no? En cruzar, mira, todo el Pacífico y poder llegar acá a las islas de... A esta zona de la isla de Filipinas. ¿Tres meses? ¿Tú crees, chicos, que el agua... El agua que ellos tenían... ¿Tú crees que duró tres meses? ¿Tú crees que los alimentos iban a perdurar tres largos meses ahí en alta mar? No tenían nada que comer, ¿no? No había agua en buen estado que pudieran beber. Imaginas todos, entonces, todo el sufrimiento que pasaron ahí. Muchos de los tripulantes empezaban a morir de escorbuto. Sus cuerpos tenían que ser arrojados. ¿Qué agua crees que tomaban? Chicos, ¿qué agua crees que tomaban ahí durante esos tres meses? No vas a decir el agua de mar, ¿no? Es agua salada. Ah, ya te estás imaginando. Entonces, ¿qué agua crees que era la que vivían? Ah, ya te imaginas o no. Lluvias. Ah, pero no prellueve, pues, este, Jairo. No siempre está lloviendo. O la lluvia no va a aparecer cuando tú justamente tienes sed, ¿no? Cuando tú tienes sed ahí justamente no va a aparecer la lluvia. Claro, tenía que tomar su orina. Claro. Sí, Keiko. Eso era entonces lo que tenían que beber, ¿no? Para sobrevivir, imagínate. Tú puedes pasar hasta un mes sin comer. Como máximo, ¿no? Pero no puedes sobrevivir sin tomar agua una semana. Una semana es el límite sin agua. Guau. Claro. Y la comida ni hablar, ¿no? Tenía que comer, pues, acerrín, el pellejo que forraban las astas. Si encontrabas una rata, estabas sortudo, ¿no? Y así, pues, chicos, llegaron. Acá recién sí se abastecieron de agua limpia, ¿no? Agua dulce, verduras, frutas, comida. Acá recién. Pero ¿cuántos murieron durante el trayecto, no? Y acá murió Magallanes. Miren, Mactán fue asesinado, ¿ya? Un flechazo le cayó acá. Acá también un barco cayó y solamente quedó un solo barco, ¿no? Con un puñado de tripulantes. Cruzaron todo el Índico, pero todos ya al mando de Sebastián del Cano. Bordearon el África, nuevamente ingresaron al Atlántico y llegaron hasta Sanlúcar de Barrameda, chicos. Así fue entonces el trayecto, ¿ya? Así fue, chicos, el trayecto. Ah. Así fue. Ah, Jairo. Ah, lo asesinaron porque lo que sucede, chicos, es que... En ese entonces, cuando Magallanes llegó, había un enfrentamiento ahí. Entre tribus, entre comunidades, ¿no? Ahí nativas. Y Magallanes se la dio por querer apaciguar ese enfrentamiento, ¿no? Como quien dice, pues, chicos, no te metas en problemas ajenos, ¿no? Entonces, por meterse en problemas ajenos, le metieron un flechazo, pues, a Magallanes, ¿no? Se metió ahí en medio de la batalla, pensando que iban a parar, ¿no? Y le cayó el flechazo, ¿no? Y así murió, chicos. No, mira, no pudo, ¿no? No pudo completar su hazaña. Ah, sí murió. Claro, chicos. Hay, profesor, ¿es cierto que conviene entre sí? Vimos reportar... Ah, no, no, Keiko, eso no creo, ¿ah? No creo que hayan llegado hasta el extremo. Hasta el extremo, no. No, tal extremo, no. No creo, no, Keiko. Sí, Gus. Ah, y si ustedes quieren asegurarse todavía, miren, ahí en Dimo Sevilla hay una placa. Una placa, profe, sí. Hay una placa de justamente con los 18 sobrevivientes. Ah, mira, tal vez tu apellido está ahí, ¿ah? Tal vez tu apellido sale ahí, a ver. A ver, profe, místame la placa y ahí te va. Con respecto a eso, Keiko, no, ¿ah? Pero sí ha habido, sí ha habido casos, chicos. Es que es la única manera de poder sobrevivir, ¿no? El canibalismo. Han escuchado del avión uruguayo que llevaba a un grupo de deportistas hacia Chile, pero que este se estrelló en la cordial de los Andes entre Chile y Argentina, ¿no? Y que después, no sé de cuántos y cuántos meses lograron sobre, lo vivieron, ¿no? Vivieron para después contarlo. Profe, pero ¿cómo eso fue posible en la plena cordillera? Ah, ya más o menos te imaginas lo que sí pasó ahí, ¿no? Ajá, muy bien. Yo, yo, tú sí has escuchado. Sí, chicos, eso fue el único caso, digamos, confirmado, ¿no? Que se tiene, ya, que se tiene de este suceso, ¿no? De canibalismo. Aunque los sobrevivientes nunca quisieron, pues, responder, ¿no? Eso fue, pues, un respeto, pues, a los que sí lograron fallecer. Mira, chicos, ahí está la placa con los 18 tripulantes sobrevivientes. Mira, fíjate, tal vez está tu apellido ahí. Mira, ahí dice algo. Rodas, Bustamante, Sánchez, Rodríguez, Hernández. No, mira. Gómez. Mira, ahí está mi apellido, Gómez. ¿Está el tuyo? Ah, Gallego. Acurio. Ah, Elcano. Mira, ahí está, entonces. Ajá, esa es la placa que está ahí en Sevilla. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces. Eso fue, entonces, la primera circunnavegación, ¿no? Pero así ahora, si ahora a ti te preguntan. ¿Por qué no vi un equipo? No, pues, ya, y lo que estos son, estos eran, este, de España, pues. Pues, eran de España, españoles, portugueses, italianos, pues. ¿Qué es un apellido de acá? Peruano. Ahí no participó ningún peruano, pues. Chicos, pero si a ustedes les preguntan, si a ustedes les preguntan cuál es la prueba más contundente de la forma de la Tierra, acá está. Una fotografía espacial, ¿no? Una toma, una toma de la foto, de, de, una toma de la, de la Tierra, desde les, desde la Luna, mira. Ah, no está topeído, Úrsula, ni ardiles. Ah, jeje. No están, no están ahí. Ah, pero estos son, te fueron 18. Tal vez entre los más de dos, más de 200, tal vez, fijo, sí había. Fijo, sí, chicos. Entre los más de dos. ¿Te recuerdan que eran, según la placa acá, eran 265 tripulantes? Digo que había todos nuestros apellidos, ¿no? Ya, esta es la prueba más contundente, ¿no? Esta es la primera foto de la Tierra tomada color en 1968 por el Apol 8. Ya, muy bien. Ahora, la pregunta, chicos, causa de su forma, ¿no? ¿Por qué la Tierra es redonda? ¿Por qué tal vez no es cuadrada, romboide, rectangular? Y para ello, mira, tenemos tres. Tres causas de la redondez de la Tierra. El movimiento de rotación. Muy bien, Jonathan. La gravedad. Y otro es la plasticidad de las rocas, ¿no? Chicos, acá hay que aclararles algo, ¿no? Mira, si la Tierra solamente, si la Tierra no rotara, sería una esfera perfecta. ¿Ya? La gravedad es justamente la fuerza que hace que los cuerpos se redondeen. ¿Ya? Mira, la gravedad hace que todos los cuerpos, los astros, se redondeen. Entonces, si la Tierra no rotase, sería entonces una esfera perfecta. Pero como la Tierra realiza su movimiento de rotación, esto genera, mira, una fuerza centrífuga. Recuerda que en la zona ecuatorial la Tierra se mueve más rápido, ¿no? Entonces, acá genera un mayor, una fuerza de escape. Por ejemplo, chicos, ¿has visto, te has subido alguna vez cuando eras niño al carrusel? ¿Te has subido al carrusel o no? ¿O te has subido, por ejemplo, a ese tipo de juegos que dan vuelta a vuelta, ¿no? Un tipo de una vuelta te sube así. Es como una plataforma que gira y gira y gira, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? A ver, gusanito, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces dan vuelta a vuelta, tu cuerpo hacia dónde tiende a salir, ¿no? ¿Te has dado cuenta, no? Que tu cuerpo hacia dónde tiende a, como que quiere dispararse, ¿no? Como que quiere, claro, la tagada, ¿se llama eso? Ah, ya mire, esa es la tagada, ya, muy bien. Entonces, si te has percatado, tu cuerpo siempre tiende a salir como que disparado, ¿no? Hacia el exterior, hacia afuera. Hay una fuerza que te impulsa, ¿sí o no? Lo mismo sucede en la Tierra. La Tierra, como la parte ecuatral, es la que gira más rápida, entonces acá se genera una mayor fuerza de escape, llamada fuerza centrífuga. Eso hace que la Tierra se ensanche. Ah, era por eso, por eso justamente, chicos, por el movimiento de rotación. Y aquí, en los polos, actúa la gravedad, la fuerza centrípeta. Una fuerza que atrae hacia el centro. Ah, ya. Pero ambas fuerzas son contrarias, mira. Esta sale, esta ingresa. No, expulsa y atrae. Por lo tanto, mira la tercera causa. La plasticidad de las rocas. Las rocas tienen que ceder, mira, ante ese amoldamiento. De acá, una manera de que se expande y una manera acá de que se contrae. ¿Qué profil, las rocas se pueden expandir y contraer, así? Claro, si no, fíjate las cordilleras, ¿no? Las cordilleras, no he visto que están arrugadas, están plegadas. Ah, eso justamente, chicos, esas tres se combinan para poder determinar la forma de la Tierra, ¿no? ¿Qué forma tiene? Chicos, ¿cuál es la forma de la Tierra? La forma convencional. La forma convencional, claro. La forma convencional es la de un geoide, ¿no? Geoide. Ya, chicos, no te olvides, ¿ah? Geoide, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Continuamos, a ver, vamos a pasar. Vamos a pasar a ver a otro punto, ¿ya? Ah, mira, ahora sí, chicos, no quiero que caigas, ¿ah? No quiero que esta vez caigas. No quiero que caigas. ¿Cuántos movimientos tiene la Tierra? Yo creo que a estas alturas ya no vas a caer, ¿ah? Porque ya cuántas veces lo hemos visto, ¿no? El ciclo pasado, lo que han llevado básico. No sé si habremos llevado básico conmigo. Pero ahí, por ejemplo, lo que sí llevaron básico. Sí, a todos ustedes, casi todos ustedes los conozco, ¿no? Y esa vez, pues, cuando le hiciste esa pregunta, nadie me pudo contestar correctamente. ¿Sabes qué me contestaban por ahí? Me contestaban dos, dos me decían. Dos me decían, ¿qué le decían, no? Ah, muy bien, Sofía, muy bien, ahí están. ¿Qué, Alex? ¿Cómo que dos? Muy bien, Keiko. No, Jonathan, ¿qué pasó? Muchos, ahí está, esa es la mejor respuesta, Odette. Muchos movimientos. Tiene varios, chicos, tiene varios movimientos. Claro. Ah, este está mejor. Muy bien, tiene varios movimientos, pero dos son los más importantes, ¿no? Ah, muy bien, ya yo, tiene más de dos movimientos. También vale, vale la respuesta. Ah, Jonathan, con razón, pues. Correcto, Keiko. De todos los movimientos que tiene la Tierra, mira, te puedo mencionar algunos, ¿ah? Aparte de la rotación y traslación son las más conocidas y más importantes, ¿no? Pero mira, tiene el movimiento de nutación, el movimiento de precesión, el movimiento de seseo, el movimiento del bamboleo de Chandler, el movimiento en torno a la Vía Láctea, ¿no? El movimiento galáctico y así otros tantos movimientos más. Pero de los cuales, dos son los más importantes, los principales. El movimiento de rotación y traslación. Esos son los dos movimientos más importantes, ¿por qué? Porque sus consecuencias, sus consecuencias, chicos, nosotros los observamos. Nosotros somos testigos de sus consecuencias. Es más, muchas de las consecuencias de estos dos movimientos se puede decir que son hasta imprescindibles para la vida, ¿ya? Entonces, chicos, como ya hemos visto este tema y he visto que varios, pues, me han contestado correctamente, ¿no? Varios, más de dos, muchos me han contestado, ahí está. Entonces, se nos va a ser más fácil poder resolver, poder ver el movimiento de rotación, ¿no? Veamos por acá, mira, la dirección. ¿De qué punto cardinal? Ahora, mira, fíjate, ahí está. ¿De qué punto cardinal a qué punto cardinal está girando la Tierra? Ah, ya la viste. Desde el oeste, mira, oeste hacia el este. Ahí está el eje de rotación. Oeste a este. El sentido. ¿Qué sentido es? ¿Horario o antihorario? Mira, mira, mira. Ah, está de esa manera. Va en contra de las agujas del reloj. Si es contra las agujas del reloj, es en sentido antihorario. ¿Correcto? Pero, ojo, mira, visto desde el polo norte, desde acá. Este es el polo norte. Y ahí yo lo veo que está girando en sentido antihorario. Porque si yo lo observo desde el polo sur, ahí se invierte, ¿no? Ahí sería en sentido horario, ¿ya? Desde el polo sur. Tiempo. ¿Cuánto es el tiempo del movimiento de rotación? No me vayas a decir 24 horas, ¿ah? ¿Cuánto es el tiempo exacto del movimiento de rotación? Que, profe, ¿no es 24 horas que hace una vuelta completa sobre sí misma? No, ese es el tiempo que se, ese es el día civil. El tiempo que se ha redondeado. No, ese es el día de traslación. Estoy hablando de rotación. Es de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Ahí, más conocido como el día sideral. Correcto, sideral. Muy bien, por ahí, Alexandra. Excelente, excelente, chicos. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Luego, la velocidad. ¿A cuánto se está moviendo la Tierra en estos instantes? Se está moviendo a una velocidad de 28 kilómetros por minuto. Pero recuerdas, así como en la, en el, en el jueguito, en el jueguito ese, ¿cómo se llama? La tagada. Recuerdas que la velocidad, ¿dónde era mayor? En los bordes. Acá la velocidad será mayor en el Ecuador. Ahí es donde alcanza los 28 kilómetros por minuto. Porque después la velocidad va a ir disminuyendo. ¿Ya, chicos? Entonces, después la velocidad va a ir reduciéndose. Tanto así que en los polos no rota. Acá, por ejemplo, no rota. Es como si tuvieras una pelota de básquet. A ver, ¿alguna vez quién ha hecho un, ha hecho un, ha hecho un, ha hecho un roto de básquet sobre su dedo? ¿Quién ha hecho alguna vez rotar su pelota de básquet sobre su dedo? Ah, yo una vez. ¿Te das cuenta que tu dedo tiene que ir en la parte extrema de la pelota de básquet? ¿Por qué, profe, ahí? Porque ahí no rota, pues. Pero muévele un poquito tu dedo hacia un lado. Ah, la pelota se te escapa, pues. Ah, porque esa otra parte es rota. En cambio, si tú lo pones en el extremo, en esa zona, pues, no gira. Lo mismo sucede con la Tierra. Ah, ya, era por eso, entonces. Claro. Y las consecuencias, chicos. Esto sí, ¿ah? Esto sí. Inmediatamente. ¿Cuál es la consecuencia más importante de la rotación? ¿Cuál es la consecuencia más importante de la rotación? ¿Cuál? ¿Cuál, chicos? Sin dudar. Muy bien. El día y la noche. Esa es la consecuencia más importante del movimiento de rotación. Muy bien, Anderson. El día y la noche. Imagínate si la Tierra no nos rotara. ¿Te imaginas? Una cara así. Siempre estaríamos de día, chicos. Mira, siempre el sol nos iluminaría y la otra cara a oscuras. Siempre a oscuras. Temperaturas muy bajas, entonces. Pero eso no sucede. Se van alternando. Por eso es que hay otros lugares de la Tierra que por su movimiento de rotación tienen sus horas muy adelantadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si llamas ahorita a una persona que está en Catarra? ¿Sabes tú exactamente a qué hora va a jugar Perú, pero allá en la hora de Catarra? ¿Será acaso a la una en la tarde como nosotros? No, profe. Catarra está al este. Y al este las horas son más adelantadas. Al oeste son las horas más retrasadas. Ah, muy bien, Jonathan. Ocho, ¿seguro? Ok. Me parece que es las nueve. O no estoy seguro, pero es entre las ocho y las nueve de la noche. Ah, profe. ¿Y por qué tiene más horas? Porque se encuentra más al este. Y el Sol siempre sale por el este. Esa es una consecuencia de la rotación. Ah, mira. Ahí está. Otra. La forma de la Tierra. Recuerda que antes dijimos que las causas de la forma de la Tierra es la rotación. Entonces podríamos decir que consecuencia de la rotación es la forma de la Tierra. El movimiento aparente del Sol. Mira cómo el Sol se va moviendo. Mira cómo se levanta por el este. Mira cómo se eleva. Mira cómo se eleva. Mira, está el mediodía en el punto más alto. Y mira cómo baja. Mira cómo desciende, chicos, el Sol. ¿Te das cuenta cómo durante el día el Sol se mueve? ¿Pero realmente el Sol se está moviendo? ¿O es la Tierra quien se está desplazando? ¿O es la Tierra quien está girando? ¿Quién es realmente el que se está moviendo, chicos? Ah, el que se está moviendo realmente es la Tierra. Por eso dicen movimiento aparente. ¿No? Movimiento aparente. Aunque nosotros veamos que es el Sol el que se está moviendo. Y no percibamos el movimiento de la Tierra. Pero es la Tierra quien realiza su movimiento de rotación, pues. Y eso fue lo que llevó en la Edad Media a un error, ¿no? En la Edad Media la iglesia pensaba que era el Sol quien se movía. Y es que justamente era eso lo que se observaba. Cuando Galileo dijo, no, pero la Tierra se mueve y casi lo mandan a la hoguera. Y tuvo que retractarse, ¿no? Galileo vivió encerrado hasta el último día de su vida. Sus libros fueron decomisados y prohibidos. Sus libros se publicaron después de su muerte, ¿no? De Galileo. Donde él postulaba una teoría heliocéntrica. Sol en el centro. En cambio, la iglesia decía geocéntrica. El Sol, la Tierra en el centro. Y el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra. Ah. Otro. Determinación de los puntos cardinales. Si algún día te pierdes, puedes ubicarte fácilmente con el Sol. Siempre con tu mano derecha. Mira, tu mano derecha siempre apunta. Señálale a donde sale el Sol. Por donde sale el Sol. Ese es el Este. Entonces, tu mano izquierda, tu mano contraria, señala al Oeste. A tu frente tienes el Norte. Y a tus espaldas tienes el Sur. Esta, chicos, posición nunca falla. O sea, donde quiera que estés, te vas a poder ubicar tu Norte, Sur, Este y Oeste, ¿no? Siempre tu mano derecha señala el lugar o la dirección por donde sale el Sol, ¿ya? Por donde se le va el Sol. Y ese siempre será el Este. Muy bien. Ya sabes, chicos, algún día por ahí, ¿no? Te quedaste sin batería. No sabes por dónde ir. Fíjate nada más el Sol, ¿no? O recuerda por dónde el Sol salía. Ah, el Sol sale por allá. Ese es el Este. Entonces, apúntale con tu mano derecha. Claro, Martín, ¿no? El Norte, claro, el Norte. Siempre, chicos, la mejor ruta es ir hacia el Norte, ¿no? Bueno, depende, ¿eh? Depende, Martín. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Pero al menos ya tienes una referencia, pues. Ya tienes alguna referencia, ¿ya? No necesariamente tienes que irte al Norte. Pero lo que sí o sí tienes que averiguar es el Este. Ah, el Este. Y de ahí ya puedes tomar cualquier de las otras tres ubicaciones. Puedes tomar cualquier de las tres ubicaciones, ¿no? Pero generalmente, ¿qué decimos, no? Uy, no sé, perdí mi Norte, ¿no? O algunos dicen, voy a seguir con mi Norte, dicen, ¿no? Es que ese es el punto cardinal más utilizado, pues. Por eso es que se ha hecho más común, ¿ya? Pero no necesariamente uno tiene que irse hacia el Norte, ¿no? Depende, ¿ya? Muy bien. Otro. Desviación de los cuerpos hacia su caída libre. Cuando tú sueltas un objeto, no vayas a pensar que ese cae de manera derechito. Mira, de manera vertical, ¿no? Mira, tiene un ligero, una ligera desviación hacia el Este. Profe, ¿por qué hacia el Este? Impulsado por el movimiento de rotación. Ah. Claro, pero no vayas a soltar tu lapicero, pues, ¿no? No vayas a soltar tu lapicero y vas a decir, pues, profe, cayó, no cayó hacia el Este. Este objeto tiene que ser soltado desde una gran altitud. Desde una gran altitud. Y ahí te vas a dar cuenta que cuando cae, este se desvía un poquito hacia el Este, ¿no? Ligeramente hacia el Este. Impulsado por la rotación. Y esta también es muy importante. La activación del campo magnético de la Tierra. Mira. Este campo magnético que nos protege del viento solar. Mira, chicos. ¿Nos protege de quién? Del viento solar, ¿ya? El campo magnético de la Tierra. ¿Correcto, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? Chicos, confirma. ¿Todo bien hasta ahí, entonces, con la rotación? Ya para terminar, ya para terminar, vamos a pasar. Pero confírame, confírame, chicos. ¿Todo bien con el movimiento de rotación? ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien. Porque, ah, correcto, Almendra. Porque ahora sí, mira, ya completamos nuestro tema. Porque dijimos que eran dos movimientos los principales, ¿no? ¿Y cuál es el otro movimiento? Obviamente, pues, la traslación, el otro movimiento importante es la traslación. Muy bien, Keiko, Almendra, Sofía, Simara, Anderson, Nixon, Leslie. Quiero tomar captura. Ah, Nixon, no te preocupes. Te lo he subido. Te lo he puesto en tu teoría del Teams. Ahí está, chicos. Sí, no es necesario que tomen captura porque ahí lo van a hacer completito. ¿Ya, profe? Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está en tu, en el este, en el Teams. ¿Ya? Ah, muy bien, Alex. Muy bien. Dirección y sentido es lo mismo que la rotación, mira. Este a oeste y antihorario. Tiempo. ¿Cuánto tiempo le toma la traslación? Chicos, ¿será exactamente 365 años o un poquito más? O un poquito más. Ah, profesor, un poquito más. ¿Cuánto es ese poquito más? Mira. Es 365 días, más 5 horas, más 48 minutos, más 45 segundos. Ese es el tiempo exacto del movimiento de traslación. A esto también se le llama año sideral. Así como el de rotación se llama día sideral, al de traslación se le llama año sideral. ¿Ya? Este 5 horas, 48 minutos, 45 segundos, chicos, se acumula cada 4 años. Profe, cada 4 años. Sí, va, súmale, mira, súmale cada 4 años y te da aproximadamente 24 días, 24 horas. Es decir, un día más. Y ahí el año, por ejemplo, para que no tenga un desfase de tiempo, al año tiene que agregarse un día. Claro, y es el de los años bisiestos, 366 días. Ah, así nacía entonces los años bisiestos. Claro, porque el tiempo exacto no es 365 días, aunque tu calendario solamente marque desde ahí. Este es un tiempo restante más que se va acumulando cada 4 años. Ya, entonces, para que no ocurra un desfase, ¿no? No ocurra un desequilibrio ahí en los meses, en el año, se agrega un día más para poder compensar este tiempo. La velocidad, obviamente, más que la rotación, ¿no? Mira, 30 kilómetros, pero por segundo todavía. ¡Guau! Por segundo. Órbita. ¿Qué figura tiene esta órbita alrededor del Sol, mira? ¿Es un círculo? No. Es un elipse. Un elipse alargado. A eso se llama elíptica. Chicos, te hago una pregunta. ¿El Sol está exactamente en el centro de la rotación de la Tierra? Está en el centro. A eso se le llama eclíptica. Todo este azul que ves ahí, todo ese azul que ves, es la eclíptica. ¿El Sol se encuentra exactamente en el centro del plano de la eclíptica? No, ¿verdad, no, chicos? Estamos viendo que el Sol está más cerca de uno de los focos de esta elipse. Focos, profe, sí, así se le llama. A los extremos de una elipse se le llama foco. Por ejemplo, cuando la Tierra se acerca más al Sol, se le llama perihelio. Mira, perihelio, 147 millones de kilómetros. Y cuando la Tierra está en el cielo más distante al Sol, se le llama afelio. 152 millones de kilómetros. ¡Ah! Mira, tenemos perihelio, Tierra cercana al Sol, y tenemos afelio, Sol lejano de la Tierra. ¿Ya? Entonces, son dos, mira, dos momentos, ¿no?, astronómicos. Por ejemplo, ahora, 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 en estos instantes, nos estamos acercando al afelio. El 4 de julio, la Tierra estará más distante del Sol. Profe, ¿cuándo fue el perihelio? El perihelio, su máximo acercamiento fue el 3 de enero. El 3 de enero, la Tierra estuvo más cerca al Sol. Y el 4 de julio, la Tierra estará lo más lejano posible del Sol. ¿Ya, chicos? ¿Cuántos kilómetros recorre toda la Tierra durante su traslación? 930 millones de kilómetros, ¿no? Es todo este recorrido. A lo largo de este plano de la eclíptica. Ya todo ese azul es el plano de la eclíptica. Correcto, chicos. Muy bien por ahí. Ahora, dime, ¿cuál es la consecuencia más importante, chicos, del movimiento de traslación? ¿Cuál es la consecuencia más importante, chicos, del movimiento de traslación? Eso está sencillo. Con eso terminamos. Chicos, ¿cuál es la consecuencia más, más importante del movimiento de traslación? Ah, muy bien. Anderson, Jonathan, Jeremy. Las estaciones, obviamente, las estaciones. Acá están. Las estaciones. Ya, muy bien, Sofía, Brenda, María. Esto es sencillo. Tenemos como causa principal las estaciones, la inclinación del eje terrestre. No te olvides. Causa principal para que se den las estaciones es la inclinación. Profe, si la Tierra no estuviese inclinada, no habría verano ni invierno. Solamente existirían las estaciones intermedias, primavera y otoño. Profe, y las extremas desaparecerían. Porque los rayos solares siempre incidirían en la parte media de la Tierra. Pero como la Tierra está inclinadita, mira, a veces la parte de arriba le da la cara al sol. Entonces, ahí es verano. O a veces la parte de abajo, mira, se inclina más hacia el sol. Ah, entonces ahí es el verano. Y arriba el invierno, ¿no? O acá, el norte el verano y en el sur el invierno. Gracias a la inclinación, mira, del eje terrestre. Por eso es que esa es la causa principal. Ya vino en pregunta de examen de misión. Ah, muy bien, Jonathan. Solsticio y equinoccio. Profe, ¿qué es eso? Acá lo tengo. Los solsticios es cuando los rayos solares caen sobre los trópicos. Los solsticios, recuerda, cuando los rayos solares caen sobre los trópicos. Cáncer o Capricornio. Y solamente se dan las estaciones de verano o invierno. No pueden ser al mismo tiempo. Digamos, si cae en el trópico de Cáncer, norte, ahí es verano. Profe, en el sur es invierno. Si cae en el trópico de Capricornio, sur, ahí es entonces el verano. Y en el inferio norte, ah, será el invierno, ¿no? Son opuestas, mira, son opuestos por hemisferios. ¿Ya? Otro. Los equinoccios. Este es sencillo. Equi. Ecuador. Cuando los rayos solares caen, mira, como acá, sobre el ecuador terrestre. Y ahí se producen las estaciones intermedias. Es decir, primavera y otoño. Primavera y otoño. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, el 21 de marzo, para el hemisferio norte, se da la estación de primavera. Y ese 21 de marzo, para el hemisferio sur, se produce el otoño. Ahora, el 23 de septiembre, para el hemisferio sur, será primavera. Y esa misma fecha, 23 de septiembre, para el hemisferio norte, será el otoño. Recuerda que son contrarias, chicos, ¿no? Contrarios. ¿Ya? Contrarios. Muy bien. Contrarios. Recuerda eso, chicos. Siempre, ¿no? Recuerda cuando estamos acá en Navidad, ¿no? Estamos ya 25 de diciembre, plena, pleno verano, ya. Y estamos tomando chocolate. Estamos en verano y tomando chocolate. ¿Por qué, profe? Siguiendo las costumbres del hemisferio norte. El hemisferio norte realmente sí está en invierno. Por eso toman chocolate caliente, pues. Nosotros estamos en verano. Ah, y estamos tomando chocolate caliente, ¿no? Son opuestas por hemisferios. ¿Correcto, chicos? Ah, eso era, entonces. A ver, te hago una pregunta. Si los rayos solares caen sobre el trópico de Cáncer, ¿qué estación se produce en el hemisferio norte? A ver, chicos. Si los rayos solares caen sobre el trópico de Cáncer, mira, si digo trópico de Cáncer, ¿qué estación se produce en el hemisferio norte? ¿Qué dices? Si es, si cae en el trópico de Cáncer, es un solsticio, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, descarto primavera y otoño. Ni si te ocurra pensar primavera y otoño, porque no está cayendo en el Ecuador. Los rayos solares están cayendo en el trópico y dice Cáncer. Cáncer, chicos, ¿dónde está? Cáncer está en el norte, ¿verdad? Entonces, todo el norte es verano. Muy bien, Jonathan, Sofía, Roy. Y si te decía, ¿no? Los rayos solares caen sobre el trópico de Cáncer, ¿qué estación se produce? Pero ya no en el norte, sino en el hemisferio sur. Ah, si el cáncer es norte y ahí está el verano, entonces en el hemisferio sur será el invierno. Ya, chicos, muy bien. Almendra, brisa. Correcto. A ver, una última más. Si los rayos solares... A ver, mira, chicos, mira, mira. Si en Lima es verano, ¿qué estación es en el Cusco? Si en Lima es verano, ¿qué estación es en el Cusco? Ah, si en Lima es verano, ¿qué estación se da en el Cusco? Y ahí, ¿cuál es la respuesta, chicos? Si en Lima es verano, ¿qué estación es en el Cusco? A ver, ¿qué me dicen por ahí? Yo hasta invierno, ¿cómo? Invierno, verano, verano, invierno. Están mitad, mitad las respuestas, ¿ah? Chicos, ahí la respuesta es recuerda. Mira, te estás olvidando una característica. Mira, son opuestas por hemisferios norte y sur. Si en Lima es verano, en el Cusco también es verano, en Huancablica también es verano, en Ayacucho también es verano, en todo el Perú es verano. Ahorita, por ejemplo, todo el Perú está en otoño y estamos a próximas de entrar al invierno. No, profe, pero cuando yo viajé a la sierra estaba lloviendo. Ah, es que eso ya son otras condiciones, otros factores que alteran las condiciones climáticas de un lugar. Recuerda que las estaciones son por hemisferios. Todo el hemisferio sur será verano. Perú, Uruguay, Chile, Argentina, todo el sur será el verano y todo el norte será invierno, ¿ya? No vayas a caer entonces, chicos, la próxima vez, ¿ah? ¿Ya? No vayas a decir, no, profe, yo viajé en mi verano y mis vacaciones a la sierra y ha estado lloviendo. Ya estaba en invierno. No, 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 todos están en verano. ¿Correcto? ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ya sabes, ¿ah? Ya sabes, chicos, no vayas a caer, ¿no? Ya, muy bien. Bien, chicos, entonces, mira, con esto, claro, la cordillera, la altitud, ¿no? Un factor, la altitud, ¿ya? Muy bien. Chau, chicos, nos vemos entonces, nos estamos viendo. Ya nos vemos, chicos, entonces, la próxima semana, ¿ya? Nos reencontramos, chicos, la próxima semana. Hasta el próximo, próximo lunes. Cuídense, chicos. Ah, y hoy gana Perú, claro. Hoy gana Perú, chicos. Hoy gana Perú, ¿ya? Hoy clasificamos. A partir de la una, chicos, a partir de la una. Justo cuando termina su clase. Están con suerte. Van a ver el partido. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, Alexander. Alejandra. Yesenia, Asmir, Claudia. Nixon. Nos vemos, nos vemos, chicos. Jairo, Asmir, Almendra, Keiko. Ahí están las...